Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. En el tutorial de hoy os vamos a hablar de cómo se mete el saco dentro de su bolsa de compresión para transportar y cómo se guarda luego en nuestra casa para un mantenimiento a larga duración. Aquí tenemos varios sacos, tenemos un saco de plumas, un saco de fibras, puede ser de primavera y un saco también de fibras de verano y una serie de fundas. La funda va normalmente en cuanto al volumen que pueden desarrollar, el mínimo volumen que pueden desarrollar los sacos. Además tienen unas correas que son compresivas. Luego veremos lo que significa este detalle. Un saco nunca lo recogeremos como si fuese un canelón, es decir, un rollito de primavera. Es decir, lo doblaríamos y lo iríamos. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque no vamos a conseguir luego tener un mínimo volumen que es lo que buscamos para su transporte. Y segundo, porque estamos hablando de plumas o de fibras huecas y el doblarlo siempre en el mismo sentido y con los mismos pliegues hace que pierdan a la larga su característica. Ya sea porque se apelmazan o ya sea porque al final de tanto doblarlo por el mismo sitio, al final puede partir o perder sus características. Por lo tanto, siempre como lo vamos a explicar en este tutorial. Primero, ponemos el saco plano en la superficie, ya sea dentro de la tienda de campaña o en el mismo refugio, en el lugar donde nos encontremos. Primero de todo o segundo de todo sería cerrar la cremallera y la protección que lleva. A partir de aquí vemos que se ha quedado hinchado, de todo el uso de la noche. Vamos a sacarle el aire. Esto es una recomendación de cara a que nos cueste menos luego meterlo. Lo cogemos por los pies. ¿Veis? Que tiene muchísimo aire en la parte de dentro. Cogemos la funda. Si es de tipo de compresión, habrá que dejarlo lo más abierto posible. Y por los pies empezamos a meterlo. ¿Por qué se mete por los pies? Porque si lo metiéramos por la parte de la cabeza sería una gran bolsa de aire al final. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues que nos cueste más meter el saco. Por lo tanto, lo meteremos siempre, acordaros, por los pies. De esta manera nos costará mucho menos meterlo. El saco de dormir, para comprimir lo primero que hacemos es colocar las cintas correctamente. Lo igualamos y ahora las cinchas se deben comprimir siempre si comprimimos, por ejemplo, la de un lado, primero, no a tope del principio, sino vamos a hacerlo progresivamente. Luego la de la parte contraria. Aguantamos y aquí. Esta, la contraria. De esta manera conseguiremos un volumen uniforme. Y ahora unos consejos sobre los sacos de dormir. Cuando hayamos pasado la noche debemos intentar mantenerlo abierto al mayor tiempo posible. De esta manera sacaremos toda humedad que nuestra transpiración al dormir haya podido dejar. Además, una cosa importante será que cuando vayamos a transportar un saco, sobre todo si es de plumas, debemos llevarlo en una bolsa de plástico, transportado en la parte de abajo, en su habitáculo especial, que lleva las mochilas, porque acordaros que las plumas, cuando se mojan, no tienen el efecto térmico que provoca. Por lo tanto, es muy importante, saco de plumas mojado no vale para nada, además de que coge muchísimo peso. ¿Cómo guardar el saco en casa? Hemos venido del viaje, normalmente suele venir comprimido. Lo primero que hacemos es, por supuesto, sacarlo de su funda y lo tumbamos de forma horizontal. Lo abriremos de forma que eliminemos toda la humedad que hayamos provocado durante transpiración. A la parte de abajo, que normalmente suele estar cerrada, le damos la vuelta y así lo dejaremos por el tiempo suficiente, para que se ventilee correctamente. Y luego, para guardarlo, tenemos dos opciones. O mantenemos su posición horizontal, o tendremos que utilizar una bolsa, o una bolsa grande, tipo bolsa de basura, que como veis, tiene unos agujeritos. De esta manera, airea, airea durante todo el rato. El saco de plumas, en este caso, se mantiene sin comprimir. Por lo tanto, la pluma no se apelmaza. Y bueno, nada más sobre sacos. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hasta la próxima.